Empresarios continúan poniendo su granito de arena en medio de la emergencia sanitaria. En esta ocasión, la empresa Iberdrola donó equipo médico para apoyar en la labor diaria de las y los trabajadores de la salud. Esta muestra de apoyo es una forma de reconocer la labor que todos los días llevan a cabo desde hace varias semanas. Médicos, enfermeras, camilleros y todos aquellos comprometidos con la salud de las y los poblanos. Hay mucha gente y muchas agrupaciones y empresas que están valorando su trabajo y su desempeño. Tanto de la Secretaría de Salud como nuestro gobernador siempre está al pie de todo esto para llevar a cabo la protección de nuestros pacientes y de nuestro personal para que se haga una función adecuada y se entreguen los mejores resultados. Haciendo eco al llamado del gobernador del estado, la empresa Iberdrola, líder en el ramo energético, entregó a la Secretaría de Salud del estado de Puebla 29 mil mascarillas quirúrgicas, 2 mil respiradores N95 y 2 mil pantallas faciales. La respuesta es favorable, pero aún hay muchas formas de sumarse a la cadena poblana de solidaridad. La gente en Puebla cada vez es más solidaria y eso es lo que hay que destacar. La solidaridad que hay por muchos años, la gente de Puebla no tuvo, por cuestiones históricas, por lo que tú me digas, y hoy la está teniendo, hoy sí lo siente, que se puede sumar en algo para tantos y tantos afectados que hay. Desde la Secretaría de Economía continúa promoviéndose la campaña Preparémonos y desde el consejo encabezado por deportistas y artistas plásticos se promueve la cadena de ayuda para lograr la grandeza de Puebla. Con imágenes de Nery Lucero para CED Puebla Noticias, Miriam Espinosa.